A sus 68 años, la angustia consume día tras día a la señora Teresa. El poco dinero, la soledad y la falta de interés de sus familiares han hecho que esta pareja de adultos mayores vivan a duras penas. Ella diariamente despierta temprano para salir a buscar algo de dinero para la comida del día. El cansancio se nota en su manera de caminar. Don Víctor quedó postrado en una cama desde hace dos años. La señora comentó que la situación se debe a las caídas y golpes que llevó durante toda su vida cuando tenía problemas de alcoholismo. Él tomaba mucho, mucho. Entonces tomaba mucho alcohol. Entonces en el alcohol se empezó a caer, se daba cada porazo, se le abría la cabeza. Entonces la última vez que se cayó se le partió la cabeza y lo llevé al oram. Y allá que dicen que le checaron todo, que más bien ahorita padece, pero se les apreció. Y salió así. Dijeron que le iban a operar su cabeza. Se le escarbaron porque se le coaguló la sangre por dentro. Desde ese momento doña Teresa se ha hecho cargo de don Víctor, lo baña, limpia el cuarto en donde duermen, cuarto que no cuenta con cristales en las puertas y ventanas, así como el resto de la casa. El poco dinero que consigue lo administra para poder comprar lo más económico para la comida. No cuentan con refrigerador ni estufa. Ella tiene que cocinar en su patio. Ahí enciende su leña para hacer el alimento que debe durar para todo el día y si hay posibilidad para el día siguiente. ¿Y dónde saca fuerza usted, señora, para poder continuar, para poder ver a su marido y aparte buscar dónde sacar esos centavos necesarios? Con un nudo en la garganta y lágrimas muestra ese dolor de impotencia de ya no poder con esta situación en la que viven. Querer ayudar a su esposo y en ocasiones no poder porque su cuerpo se lo impide la hace decaer. Si usted desea apoyar de cualquier manera posible, puede comunicarse al teléfono de doña Teresa al 9995-0808-61 o al teléfono de la vecina Araceli 9991-5093-24. También, si prefiere, puede acudir directamente a su domicilio ubicado en la calle 13A, número 518 por 12 y 10A de la colonia Amalia Solórzano. Con imágenes de Adrián Castillo, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.